Proclamar al mundo que tú eres La luz verdadera, el agua de vida El camino y la verdad Desename a Texas Al mundo le decimos Si Jesús ¿Qué cuenta le irías a la Si viviera hoy por su pueblo Y tú preparado no estás Si sigues viviendo así como A que no va a su voluntad Tu dorado va a ser en vano Si bien viene y tú listo puedes estar Un, dos, tres, sí Búscale ahora que hay tiempo Búscale ahora que hay tiempo Y no desperdicies tu tiempo Que mañana, que mañana tarde será Buscaré Te aseguro Te aseguro Te aseguro que te da muy bien Si le buscas hoy Pues te acerrarás De que se vive más el mundo con él Dime que eso que te detienes Para entregar tu vida a él Lo que sea Lo que sea Él lo entiende Porque el vino Y fue humano también Un, dos, tres, sí Búscale Búscale ahora que hay tiempo Búscale ahora que hay tiempo No desperdicies tu tiempo Que mañana, que mañana tarde será Búscale, te aseguro Te aseguro que te da muy bien Búscale, te aseguro Si le buscas hoy Si le buscas hoy Pues te acerrarás De que se vive más seguro con él Búscale, te aseguro Búscale, te aseguro Búscale ahora que hay tiempo No desperdicies tu tiempo Que mañana, que mañana tarde será Búscale, te aseguro Búscale, te aseguro Te aseguro que te da muy bien Si le buscas hoy Pues te acerrarás De que se vive más seguro con él Una vez más Búscale 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 ahora que hay tiempo No desperdicies tu tiempo Que mañana, que mañana tarde será Búscale, búscale Búscale Te aseguro Te aseguro Te aseguro que te irá muy bien Si le buscas hoy Cuéntate Darás De que se vive más seguro con él Que mañana No desperdicies tu tiempo Te aseguro que te aseguro que te